Remontada y a la final de la Champions. Un doblete de José Lu en dos minutos da la vuelta al tanto del Bayern y clasifica al Real Madrid para la final, que disputará contra el Borussia Dortmund el 1 de junio en Wembley. El Real Madrid ya está en la final de la 18ª Copa de Europa de su historia. Para llegar a ella tuvimos que asistir a una nueva demostración del carácter de nuestro equipo, su lucha hasta la extenuación y no darse por rendido jamás. Es la leyenda de este escudo, la del club más grande del mundo. Con el marcador en contra tras el gol de Davies en el minuto 69 y ese 0-1 hasta el 88. Los de Ancelotti dieron la vuelta al marcador en dos minutos con un doblete de José Lu. Ahora espera el Borussia Dortmund en Wembley el 1 de junio. A por la 15ª. La primera parte se jugó a un ritmo alto y terminó sin goles, aunque hubo ocasiones para estrenar el marcador. La primera, clarísima, fue para nuestro equipo, que tuvo el dominio del esférico. Carvajal puso el balón en el área al desmarque de Vinicius, que disparó cruzado al palo a los 13 minutos. El rechazo le cayó a Rodrigo y su remate lo bloqueó Noir, que salvó al Bayern desde el suelo. La respuesta del conjunto alemán llegó a la media hora con una volea de Kane desde fuera del área y Lunin evitó el tanto con una prodigiosa estirada. Diez minutos más tarde, el centro de Vinny Junior desde la banda izquierda se envenenó hacia la portería visitante. Pero Noir realizó una nueva demostración de reflejos para enviar el balón a córner. No cesó el ritmo tras el paso por los vestuarios y en apenas dos minutos vimos una oportunidad por equipo. Vinicius se marchó de Kimmich y centró atrás, pero Dier despejó cuando Valverde esperaba para fusilar en el área pequeña. Inmediatamente después, cabalgada de Davies y su disparo tocó en Carvajal y se marchó elevado por poco. Nuestro equipo empezó a hacer daño al Bayern con Vinny Junior por la izquierda. El brasileño, impresionante en el desborde una y otra vez, volvió a internarse en el área y entregó el balón a Rodrigo en el minuto 54. Pero su remate de primeras rozó el poste de la portería visitante. Cinco minutos más tarde, el propio Rodrigo lanzó con maestría una falta y se encontró con la estirada de un inspiradísimo Noir. Nuestro equipo ya había merecido marcar y en el minuto 60 tuvo una nueva oportunidad tras una espectacular jugada personal de Vinicius, que se fue hacia dentro y se sacó un potente disparo ante el que se lució de nuevo el portero. Nueve minutos después marcó el Bayern en una jugada personal de Davies, que finalizó con un preciso disparo con la derecha. Empató el Real Madrid en el 72 con un disparo de Valverde que dio en delict antes de superar la línea de gol. Pero Marciniak lo anuló tras acudir al monitor avisado por el árbitro de VAR. Los de Ancelotti seguían atacando en busca de un gol que igualase la eliminatoria y pudo llegar en el minuto 82. Centró Rudiger y el remate de Vini Junior se marchó elevado. Transcurrían los minutos, pero al Real Madrid nunca se le puede dar por vencido y empató en el minuto 88. Disparó Vinicius, se le escapó el balón a Noir y Joselu. Muy listo, llevó el balón a la red. Pero nuestro equipo se superó, fue aún más allá en su capacidad de reacción y no permitió que el encuentro llegara a la prórroga. El 2-1 vino en una jugada a balón parado en el añadido, en la que asistió Rudiger y Joselu firmó un doblete histórico para sellar el triunfo y la clasificación. Nuestro equipo ya está en su decimoctava final de la Copa de Europa. A la Madrid. Potencia tu vida con Biglory. Aumenta tu testosterona de forma natural y compra seguro en la página oficial de Amazon. Haz clic en el enlace abajo y alcanza tu máximo potencial hoy mismo. Hola Madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.